Música Un aplauso muy fuerte para recibir a Denise Rosalía Albán quien es la representante de la red de plazas y mercados Música Muy buenas tardes, querida Denise Qué gusto tenerte hoy en nuestra casa del comité permanente El día de ayer tuve la oportunidad de estar contigo Un evento precioso, quiero felicitar a todos porque realmente fue un evento espectacular Así que creo que tienen una hermosa representante Te deseo toda la mejor suerte del mundo Muchas bendiciones A partir de esta tarde serás una más de mis queridas hijitas que van a estar conmigo todo este tiempo Una más de las mujeres hermosas, ambateñas que dan ese paso al frente de valentía queriendo representar a Ambato Siéntanse todos como en su casa Son bienvenidos y que viva Ambato Luego de que la candidata ha dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de inscripción para candidatas a Reina de Ambato se procede a la inscripción de la señorita de nombre Denise Rosalía Albán Suárez quien representará a la red de plazas, mercados y centros comerciales populares Gracias Gracias por permitirme hacer realidad este sueño Este sueño que está plasmado no solo en flores, en frutas y en pan ya que estos son unos derechos intangibles de mi querido Ambato Asumiendo así esta responsabilidad Con mucho cariño, mucha responsabilidad y mucho compromiso Pero sobre todo con mucho amor por mi tierra Por mi tierra que me vio nacer, mi Ambato Por eso quiero invitarles a todos ustedes mis queridos comerciantes de toda la red de plazas y mercados a sentirnos orgullosos del lugar de donde venimos ya que todos nosotros somos el motor que permanentemente mueve la economía de nuestra tierrita linda, Ambato De parte de quienes hacemos la red de plazas y mercados nos sentimos muy orgullosos y honrados al inscribir hoy a nuestra candidata a nuestra representante de quienes hacemos la red Una vez más quiero agradecer a mis compañeros comerciantes a los compañeros de servicios públicos quienes fueron los gestores para que nosotros los comerciantes de los diferentes plazas, mercados y centros comerciales seamos más unidos y tengamos así para tener nuestra digna representante para tener nuestra representante que vamos a la corona del reinado de Ambato Quiero darles la cordial bienvenida agradecerles a mis compañeras a mis compañeras a mi soberana representante de la red ¡Viva Ambato! Mi llena de felicidad el poder recibir a la hermosa Denise candidata reina de la ciudad Quiero felicitarte porque tú eres una ganadora Tuve la oportunidad de estar ayer en tu elección y en realidad que supiste representarlos de la mejor manera Yo sé que todos los comerciantes se sienten orgullosos de su candidata pero más orgullosa debes sentirte tú porque estás representando a esa gente tan linda que son ejemplos de esfuerzo de trabajo y de superación Por esto quiero brindar por Denise porque sé que te vas a llevar las mejores experiencias como mujer y como persona Así que brindemos por esta hermosa mujer porque eres esa flor más bonita del jardín de nuestra cunita linda ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!